Hoy en Juego de Palabras les voy a presentar a un escritor paraguayo que está dando mucho que hablar. Su nombre es Néstor Amarilla y según algunos críticos y según la prensa en Europa, estuvo en la lista para los premios Nobel de Literatura. Vamos a conocerlo en este reportaje. Yo creo que esto es solo un comienzo para mí a seguir escribiendo. De hecho que un escritor no escribe pensando en premios, ¿verdad? Pero uno sigue escribiendo lo que su corazón le dicta, ¿no? Y bueno, yo creo que mi compromiso continúa con contar las historias paraguayas, de la gente del campo que muchas veces el mundo no conoce de ellos. Fecha Feliz, la obra en sí está basada en una historia real de mi familia. Yo creo que tener 30 años podría ser un desafío también como una ventaja. Un desafío porque qué tanto uno puede escribir a los 30. Y la ventaja es que yo tengo todavía mucho por delante y mucho por aprender. Y yo escribo sobre el campo porque soy del campo. Mi papá trabajaba en el campo, mi mamá es ama de casa. Y bueno, conozco lo que es no tener. Mi primer par de zapatos yo tuve a los seis años. Entonces yo creo que influyó muchísimo en mí esa historia que yo tengo detrás para que el día de hoy yo pueda escribir e inspirarme de esas historias. Vamos a ver qué le depara ahora su buena carrera que ha iniciado. Felipe Barral, CNN, Atlanta.